Música Les va a encantar Sabroso Adelante, los cuadritos son muy chiquitos ¿Va a ver? Uno, dos, tres Bueno, ahí se puede Adelante Mucho corazón para ustedes De ya que es luna para allá Música 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 Dije encontrarte En mi pasado Música 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 para ustedes Pedro, el amigo Pedro Viloria el amigo allá por acá la mamá de Yanque la mamá del maestro Ali amigo de muchos años al chino quiero enborrachar mi corazón para olvidar un poco amor que más que amor es más sufrir y aquí vengo para ir solo a borrar antiguos besos de los besos de otras mujeres si tu amor fue flor de un día porque hay cosas que venía a esta preocupación quiero por los dos mi copa alzada para después poder brindar y más no vuelvo a borrar mucho también quiero escuchar su lucha loca y sentirme tu amigo como nuevo su rio y su vibración angustiada de sentirme abandonada y pensar que lo tú a su lado pronto pronto le hablará y amor y amor en menos yo no quiero relojarme ni pedirle ni rogarme ni decirle que no puedo con que no puedo ni decirle que no puedo ni decirle que no puedo no puedo Algún amor se entienda Y ahora mi alma levanta noche Sola y triste esta noche Noche media y sin estrellas Si las cosas traen al suelo Aquí estoy con miles de veros Para ahogarlo de una vez Quiero con los dos y no calzar Para después poder brindar Todos los fracasos del amor Nostalgia Escucha su rica boca Y sentir con tu amigo como un huevo Su respiración Su angustia De sentirme abandonada Y pensar de otro lado pronto De ahogar mi amor Hermana Yo no quiero relajarme Ni pedirle Ni regarle Ni decirle En un cuerpo En un cuerpo En un cuerpo En un cuerpo Y vivir De vivir Y de soledad Pecadar Pecadar Las más muertas De mi juventud Llágenaro ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa ahí? 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 Con mucho cariño Y se lo quiero regalar a otra persona muy especial que está acá Que forma parte de Flama Y es mi amigo Alfredo Cá Para ti, mi amor Tengo el corazón, mi amor Y es mi amor ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que el cristal, mi amor ¿Qué pasa ahí? 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 Yo tengo soledad, y si es que ya no puedo perderte, porque Dios me hizo tenerte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio la luz a mi vida, apagándola después. Ay, que vida tan oscura, sin tu amor me olvidé. Que ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo perderte, porque Dios me hizo tenerte para hacerme sufrir más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!